¡Hola, soy Karla y esto es Top 6! Reino Unido emite alerta máxima, cancelan vuelos y trenes. ¡Hola, soy Karla y esto es Top 6! Mientras en las costas inglesas la tormenta levantaba un violento oleaje y las calles de Londres estaban casi desiertas. Las autoridades habían puesto la víspera en alerta roja, el nivel más alto para el suroeste de Inglaterra y el sur de Gales, pero este viernes por la mañana emitieron una segunda alerta máxima, esta vez para el suroeste del país, que por primera vez desde que este sistema empezó a utilizarse en el 2011 incluye a Londres. Se cancelaron numerosos vuelos en aeropuertos de todo el país y las compañías ferroviarias pidieron a los pasajeros que no viajen. Más de 70.000 hogares están privados de electricidad en Inglaterra y unos 80.000 en la vecina Irlanda, por lo cual las autoridades advirtieron del riesgo de graves inundaciones y de accidentes en las autopistas, por lo que numerosas escuelas han permanecido cerradas a la espera de una reunión de crisis del gobierno británico. Tras azotar el Reino Unido, se prevé que la tormenta se dirija hacia Dinamarca, donde se decidió que los trenes circulen a menor velocidad por precaución. Y el puente de Estorval, uno de los más largos del mundo, tendrá que cerrarse durante la mayor parte de la noche, advirtió su operador. Eunice golpea el norte de Europa después de que el continente ya se viera afectado por fuertes tormentas, en los últimos días, como Dutlin, que mató a cinco personas en Polonia y Alemania el jueves. La tormenta Eunice ha generado una mayor preocupación, porque tiene el potencial de producir una corriente en chorro, que es una pequeña área de vientos intensos que pueden superar los 160 kilómetros por hora. Un ejemplo de tal fenómeno ocurrido durante lo que se conoce como la Gran Tormenta de 1987, que mató a 18 personas y derribó 15 millones de árboles en todo el Reino Unido. Y aunque el cambio climático aumenta y multiplica en general los fenómenos extremos, su impacto no es tan claro en el caso de violentos vientos y tormentas, cuyo número varía mucho en un año a otro año. Y bien, ¿te parece extraño que haya este tipo de tormentas en Reino Unido? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Carla, hasta el siguiente video.